Y la policía lo tiene enchachado a la cama. Y a través de eso, se le ha reventado cinco puntos, se le ha reventado. Por lo que él está así, se quiere dar vuelta. Y hizo demasiada fuerza y se le reventaron cinco puntos. La policía lo permanece así las 24 horas del día, día y noche, solo cuando va a comer. A él le dan tiempo de quitarle eso de las manos y después vuelven a ponérselo de nuevamente. Hay testigos de que eran dos policías de civiles quienes lo capturaron a él y le pegaron los dos balazos. Y uno de ellos se llama Luis, se llama Luis uno de ellos. Uno de ellos le disparó a mi marido y le quebró la pierna y le metió dos balazos a la misma vez. Y ellos dicen que a mi marido le comisaron una arma hechiza. Ellos no habían ni cómo lavarse las manos inventando tantas cosas. Inventándole cargos y tras cargos y tras cargos, sabiendo la policía que realmente él no ha cometido esos delitos. Ellos le pidieron ayuda al barrio donde él vive. La policía les pidió ayuda y como ellos se negaron, como ellos no van con la policía, porque saben lo que son ellos, entonces de seguro también que todo eso. Porque qué casualidad que sólo a los chavalos del barrio donde él vive agarran. Y los otros que acompañan a la policía, esos no los agarran. Yo le pido a la policía de Granada que por favor se toquen el corazón y que le quiten esas esposas a Carlos. Por favor, se los pido. ¿Sabes por qué? Porque tras que le hicieron el daño, siempre le han hecho daño. Y ahora aún más, aún más lo desgraciaron porque aún así, estando operado, él ya no ha podido moverse donde él está.